hola chicos cómo están estoy muy contenta de estar con ustedes en este día y sé que estamos aprendiendo cómo permitir que la benignidad del espíritu se manifieste a través de nosotros verdad alguno de ustedes recuerda la definición de benignidad así es benignidad no hacer daño y se acuerdan también de la definición de bondad bondad es hacer lo bueno qué hermoso cuando mostramos la benignidad y la bondad es decir no hacemos daño y en vez de hacer daño hacemos lo bueno por ejemplo si alguien tomó mi lápiz sin pedírmelo y yo reconozco cierto alumno del salón lo tiene entonces voy y le digo que le regalo mi lápiz cómo creen que mostré allí la benignidad exactamente no le reclamé que robó mi lápiz y cómo creen que demostré la bondad así es regalándole mi lápiz el versículo que estamos aprendiendo tiene varios vestidos del carácter de jesús ustedes se recuerdan cuáles son muy bien misericordia así es benignidad humildad mansedumbre y paciencia vestirse de estas cualidades es creer que el espíritu ya nos las ha dado y por eso son nuestras por lo que podemos también aprender a demostrarlas a ver yo les voy a decir algunas frases y ustedes levanten su manita cuando piensen que estoy ilustrando sea mostrando benignidad estamos listos ok comencemos levanté mi plato cuando acabe de comer le dio un regalo a mamá el día de las madres mi compañero me agredió y me dijo que era bobo yo me le quedé viendo y me seguí caminando tendí mi cama antes de ir a la escuela le di de comer al perro bueno qué tal entonces si seguimos aprendiendo algo de la benignidad ok quédense muy atentos a lo que sigue historias de la biblia david y saúl este es david david era un pastor de ovejas que vivía en israel david fue escogido por dios para ser el próximo rey de israel cuando era sólo un niño pero david tuvo que esperar mucho tiempo hasta que esa promesa se hiciera realidad porque había otro rey en israel llamado saúl saúl era fuerte y alto y parecía todo lo que un rey debe ser pero saúl no siguió a dios como se suponía que debía y por esa razón dios eligió tomar el reino de saúl y dárselo a david david se convirtió en un gran guerrero y todo el mundo en el reino lo amaba esto hizo que saúl estuviera celoso y odiara a david porque pensó que trataría de matarlo y tomar el trono de su familia así que saúl quería matar a david lo persiguió pero no lo pudo atrapar un día saúl supo que david estaba en el desierto de engadi así que reunió a tres mil de sus mejores soldados y fue a buscar a david para matarlo durante la búsqueda de david saúl fue a una cueva para descansar y en esta misma cueva era en la que david y sus hombres estaban escondidos cuando los hombres de david se dieron cuenta de que saúl no estaba al tanto de que david estaba allí y por lo tanto no podría defenderse dijeron esta es tu oportunidad david este es dios que te dice que él te dará a tu enemigo para hacer con él lo que desees así que david se arrastró hasta donde estaba saúl y cortó un pedazo de su manto pero entonces david comenzó a pensar que no era justo tomar la vida de saúl porque no importaba la cantidad de problemas y dificultades que saúl le había causado no estaba bien hacer daño a la persona que dios había puesto a gobernar sobre israel entonces david dijo a sus hombres que retrocedieran y no dejó que mataran al rey saúl esperaron hasta que saúl salió de la cueva y luego david también salió corriendo de la cueva y gritó detrás de saúl mi rey ¿por qué escuchas a la gente que te dice que estoy tratando de hacerte daño? mira corté una parte de tu manto pero no te maté esto demuestra que no estoy tratando de hacerte daño y que no pequé en tu contra a pesar de que estás tratando de atraparme david prometió que nunca le haría daño a saúl y dijo que dios lo protegería y lo rescataría del poder de saúl saúl dijo ¿es cierto david? y se puso a llorar saúl dijo eres un mejor hombre que yo has sido increíblemente amable conmigo hoy porque cuando dios me puso en un lugar donde podías haberme matado no lo hiciste ¿quién más podría haber hecho esto? y ahora me doy cuenta de que seguramente vas a ser rey y que el reino de israel florecerá bajo tu mano pero prométeme que cuando eso suceda no matarás a mi familia así que david prometió que no haría daño a la familia de saúl y estuvieron en paz saúl continuó causando dificultades en la vida de david pero david mantuvo su promesa y con el tiempo david se convirtió en rey de israel david fue muy amado por dios e israel floreció bajo su gobierno porque david hizo todo lo que dios quería que hiciera y él era un hombre conforme al corazón de dios hola buenos días claudia oye claudia ¿tú te acuerdas a qué edad fue que eligieron rey a david? lo eligieron desde que era un niño y sabes chuy él fue ungido por el profeta samuel dios dirigió a samuel para que ungiera a david y recuerdas que este fue el mismo profeta que ungió a saúl como rey de israel a ver chuy y tú sabes por qué saúl estaba enojado con david a ver cuéntanos pues porque estaba celoso celoso pero por qué saúl era rey no? porque la gente quería más a david que al mismo rey saúl porque como david era un gran guerrero dice la biblia que cuando saúl mataba a mil david ya había matado a más de diez mil imagínate nada más pero chuy tú sabes que david tuvo oportunidad de matar al rey saúl y no lo hizo si cuando saúl estaba persiguiendo a david y llegó a dormir a una cueva sin darse cuenta de que david ya estaba durmiendo ahí y estando él dormido david le cortó un pedazo de su manto para decirle después que él lo pudo haber matado mientras él dormía pero que no iba a hacer nada contra el ungido de que va contra el rey y ahora yo te pregunto claudia te acuerdas después de que habló david con el rey saúl que fue lo que el rey saúl le pidió a david que le prometiera cuando fuera rey si saúl le pidió a david que le prometiera que cuando fuera rey de israel no mataría a su familia si david fue un gran ejemplo de benignidad porque dios es benigno si dios es benigno yo también y si dios es benigno yo también que hermoso ejemplo de benignidad verdad voy a hacerte unas preguntas como es que david mostró la benignidad así es no le hizo daño a saúl aunque él quería hacerle daño a ver una pregunta más tenía razón saúl de perseguir a david y de querer matarlo exacto no tenía ninguna razón david nunca le hizo mal pero sabes que muchas veces nos vamos a encontrar tal vez en situaciones como esta donde nosotros no las hemos provocado pero vamos a salir lastimados y heridos pero dios sabes que nos da el poder por su espíritu de perdonar y soltar el enojo el dolor y las ganas de vengarnos porque él sabe que los más dañados seríamos nosotros tal vez no podemos decidir que hagan los demás ni podemos cambiarlos pero si podemos nosotros tomar buenas decisiones y dejar que dios actúe a través de nosotros porque sabes que el enojo nos convierte en personas amargadas e infelices personas que no saben hacer el bien el contrario lo que saben hacer es el mal y yo creo que ni tú ni yo queremos ser así a lo mejor en este día piensa a ver si tienes algún coraje contra alguien que te ha hecho mal este es el momento de perdonar y de permitir que el espíritu te abrace y te haga libre para seguir amando entonces te voy a pedir que pongas tu manita en tu corazón y vas a repetir conmigo ¿ok? Padre yo no puedo quitar este coraje este enojo pero no lo quiero más en mi corazón llévatelo ahora en el nombre de Jesús yo recibo tu benignidad para no hacer daño y no hacerle daño al que me lastimó declaro que soy libre para amar y para dejarme amar por ti en el nombre de Jesús amén cada vez que quiera regresar el enojo échalo fuera en el nombre de Jesús y recibe en cambio la benignidad que lindo es ser libre es verdad y que podamos amar a otros sin importar si ellos nos aman o no si hay alguien en tu vida que te está haciendo daño y necesitas algún consejo pues acércate primeramente con con Dios y también con papá y mamá puedes hablar para que ellos te ayuden a que ese enojo esa tristeza salga de tu vida ¿ok? recuerda que Dios es y tú también Dios es yo también bye bye repasemos benignidad es no hacer daño el versículo es vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia colosenses 3 12 y recuerda Dios es benigno y yo también bien 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 ¡Gracias!